Música Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Código Abierto, una edición especial de esta semana. Esta semana hemos tenido una noticia importante para los temas que hemos estado siguiendo en el sector de las telecomunicaciones. Hemos observado que el día viernes se publicaron finalmente las tan esperadas bases, que en realidad es un documento de consulta. El primer documento que publica Pro Inversión para orientar a los inversionistas sobre lo que será la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. Y ya este día anteayer tuvimos una conversación con Carlos Guamán, que difundimos a través del portal de noticias La Mula. También conversamos con el congresista Mesías Evara y con el presidente de OZIPTEL, Gonzalo Ruiz. Era una primera lectura a las bases de este documento, que dejaba bastantes dudas, la verdad, sobre los puntos que ahí son tratados. Entonces, para discutir un poco más sobre estas dudas y lo que señala este documento y cómo nos puede ayudar para que finalmente avance el proyecto de la Red Dorsal de Fibra Óptica, está con nosotros Carlos Valdés, que es director de la Escuela de Ingeniería Electrónica de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Y, como no podía ser de otra manera, también está con nosotros Carlos Guamán, que es CEO de DNConsultores, con quienes vamos a conversar punto a punto algunas de las dudas que ya se han manifestado y que se mantienen todavía en debate. ¿Cómo están, Carlos y Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Un gusto. Yo quería proponerles comenzar por... Tú, Carlos, habías presentado unas dudas desde el punto de vista formal y desde el punto de vista de fondo. No podemos comenzar con los temas formales. Creo que el primer tema formal y el más saltante es que se haya publicado este documento para informar a los potenciales postores antes de que se publique el reglamento de la Ley 29.904. Sí, efectivamente. Mencionábamos que, tal como has adelantado, hay aspectos de forma y de fondo que deben ser aclarados, que hubiera sido genial que ya estén contenidos en las bases, pero que efectivamente deberían motivar que los potenciales postores tengan todavía una agenda de inquietudes que deben ser resueltas. En la parte formal está, por un lado, el dato curioso de que las bases para la licitación del proyecto salgan antes que el reglamento que define las reglas del juego sobre el cual el proyecto existe. Esto, de verdad, no es algo que solamente hayamos pensado nosotros, sino al momento de conversar con la industria le sentimos un ánimo bastante generalizado de inquietud en ese sentido. Y el otro elemento, también de carácter formal, es que los dos elementos ejes de las bases no están todavía publicados. La parte económica y la parte económica, que en conjunto definen o permiten definir a los potenciales postores cuál es el caso de negocio que la red dorsal les presenta como una oportunidad. Carlos, tú que has trabajado tanto tiempo en temas de concesiones, porque Carlos tiene una experiencia de más de 15 años, no en el sector, en el sector tienes más tiempo, 15 años en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y estuviste también a cargo del área de concesiones, si mal no recuerdo. Esta situación en la cual un reglamento que es necesario para definir algunos temas de la ley sale después, o sea, tenemos una convocatoria antes del reglamento, digamos, ¿no es un poco extraño? Claro, en realidad creo que lo más adecuado es tener el reglamento antes, ¿no? Porque justamente la ley trata aspectos generales sobre cómo es que se quiere desarrollar la redorsal de fibra óptica y también da una serie de pautas, incluso un cierto detalle, pero que no tienen tanta precisión. El reglamento siempre ayuda mucho a desarrollar esos aspectos que son todavía generales, porque además en muchos casos son de tipo técnico, que tienen que estar no en una ley, sino en un reglamento. Hay leyes que no necesitan ser reglamentadas, digamos, no sé, a lo mejor la ley del día del Pisco Sauer, ¿no? No hay que reglamentarla, cómo se celebra, ¿no? Cómo se toma el Pisco Sauer ese día. Pero en particular esta ley no solamente consideramos que requiere ser reglamentada, sino que los propios legisladores indican un plazo para su reglamentación. Entonces quiere decir que la ley decía, hey, por favor, reglamentenme para poder implementarme. Entonces, el plazo era de enero de este año, 16 meses luego de la publicación de la ley. Estamos ya en junio, entonces pareciera que lo que sí es rescatable, digamos, es que hay un ánimo desde el punto de vista del gobierno de que este concurso salga para ser otorgado este año. De hecho, la meta de fechas es 31 de octubre. Entonces, como que era demasiado necesario que algún documento formal, como las bases, sean publicadas en mayo. Entonces, eso le ha ocurrido. Sin embargo, pues, con las piezas incompletas todavía hay bastante, van por rebanar. Aparentemente el Ejecutivo, ¿no? Y en este caso el Ministerio, a cargo del Ministro Párez, quiere mostrar que efectivamente está avanzando, pero a lo mejor tiene un entrampamiento en precisamente la interpretación de algún artículo de esta ley, y de cómo se plasmaría en la práctica. Es decir, cómo estaría, finalmente cómo se reflejaría en las bases. De hecho, el tema más sensible, y la verdad es que quizás ya caigamos hasta algo aburridos de repetir el tema tantas veces, es la definición de operador neutro. Donde el concepto detrás es que Perú se distingue por ser un mercado sumamente concentrado. Entonces, ya el Ministro en su oportunidad ha comentado públicamente de que esa forma de abordar la concentración de mercado no será con el análisis de la integración vertical, sino del análisis de la integración horizontal. La verdad es que análisis económico o un debate económico puede ser bastante amplio, bastante académico, pero para fines prácticos, lo importante es que quien sea, quien pueda ser elegible como operador dorsal, contribuya con la competencia para que la calidad y precios en el mercado mejoren. Y eso implica que el operador dominante en el país no pueda ser un operador interesado en ser postor. Si me permite, acá tengo el texto de la ley, ¿no? Y el texto de la ley, en el artículo 9, señala que la operación de la red dorsal nacional de fibra óptica será objeto de concesión a uno o más operadores neutros. Entonces ya dice textualmente operadores neutros. Y luego los define. Dice que son empresas concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones que proporcionan servicios portadores a otros operadores y no tienen usuarios finales. Claro. La selección se realiza por licitación pública. Esta definición se refiere al tema de integración vertical o horizontal. Bueno, mira, en realidad ahí, de repente lo que vamos a comentar acá es un poco especulación. O sea, cómo podemos interpretar lo que está ahí definido todavía así con ciertas... que dejan mucho espacio para interpretar, ¿no? Porque, digamos, si uno trata de identificar en base a esa definición quiénes podrían quedar de los que están en el mercado peruano, si uno simplemente saca la cuenta, pues, de que los operadores que están aquí, quiénes tienen concesiones de portadoras de distancia nacional, internacional, y a su vez concesión de servicios finales, o sea, telefonía fija, móvil, uno podría descartar, ¿no sabes qué? Este no va a poder estar, ¿no? El operador dominante no va a poder estar, de repente América Móvil tampoco, en fin, ¿no? Habría América Hotel de repente tampoco, en fin. Hay que ver, cruzar la información de quiénes tienen concesiones y finalmente ir descartando, ¿no? Si uno comienza a ver de repente lo que comentas de las empresas con sus... porque son grupos, ¿no? De empresas, por ejemplo, algunas tienen, por ejemplo, Telefónica del Perú, tienen concesión de telefonía fija local y tienen las de portador, ¿no? Telefónica Móviles tiene la de servicio final, servicio de telefonía móvil, ese es solamente servicio final. Entonces uno podría de repente comenzar a interpretar y decir que entonces de repente Telefónica Móviles sí podría concursar, ¿no? O en otro caso, aparentemente no, ¿no? Porque ya uno ve que esa empresa tiene las concesiones que no le permitirían. Esta es la decisión, pero... Sin embargo, en el documento publicado por Proinversión, digamos, se agrega un elemento, digamos, a la discusión, ¿no? Y es que se hace referencia a empresas vinculadas. Nos dice, condiciones establecidas en la ley 29.904, ¿no? Dice, el postor en el caso de resultar adjudicatario se obliga a cumplir con las condiciones establecidas por la ley. Es decir, el impedimento no es para ser postor, el impedimento es para una vez que vas a operar la red tienes que cumplir con lo que dice la ley. Si ganas, entonces cumple con lo siguiente. Lo primero es que no puedes comercializar el servicio portador. Dice, solo podrá comercializar el servicio portador sin tener usuarios finales. Es más o menos lo que señala la ley. Lo segundo es, no podrá prestar a través de alguna empresa vinculada, y acá hay un concepto adicional, ¿no?, al señalado por la ley. El servicio portador que preste el concesionario en los lugares donde debe desplegarse la red. Yo interpretaría esto como que no puede competir consigo mismo. Consigo mismo, sí. Y el tercero es, en los demás servicios que preste a través de sus empresas vinculadas, entiendo del territorio nacional, se compromete a cumplir con los mecanismos de control y separación funcional que el Estado le imponga. Mecanismos que todavía no existen, tengo entendido, para evitar prácticas anticompetitivas y restrictivas de la libre competencia, tales como obligaciones de información, calidad de servicio y contabilidad separada, entre otras. Eso nos lleva precisamente a ver cuál es el hilo conductor entre lo mencionado aquí y lo que está definido en la ley. Y también con el concepto que mencionaba en su momento el viceministro Raúl Pérez Reyes ha comentado públicamente sobre la integración horizontal versus la integración vertical. Entonces, varios comentarios, dos o tres. Lo primero, mencionan que el operador dorsal solo tendrá clientes finales. Entonces, ahí hay que tomar en cuenta un aspecto que podría obligarnos... Solo puede comercializar el servicio portador sin tener... Sin tener clientes finales, sí. Usuarios finales o clientes finales. Entonces, ahí habría que tomar en cuenta un aspecto que suele ser inherente a los operadores de infraestructura, que es que si va a usar las redes eléctricas o los ductos tendidos sobre las redes viales, suele suceder que la forma de pago que el operador eléctrico o la red vial exija al operador de telecomunicaciones sea a través de la provisión de servicios. Entonces, sería un cliente final un poco raro, ¿no? O sea, la empresa eléctrica o la empresa vial. Pero habría que ver ese matiz. Pero eso es algo que podría estar también establecido en el reglamento. El segundo punto es sobre que ninguna vinculada podrá ser portador. Eso nosotros sentimos que es coherente con el concepto de integración horizontal que ha mencionado el viceministro. Es decir, si ya tienes tú el negocio... Bueno, si tú vas a tener este negocio, entonces nadie que esté relacionado contigo puede, como bien decías hace un momento, competir contigo que eres operador dorsal. Ahí hay que tomar en cuenta que lo que el Estado hace realmente es ponerse el gorro de inversionista y decir, como yo voy a entrar a un subsidio que garantiza un ingreso al operador dorsal, entonces me interesa que tú no tengas un incentivo perverso, en el sentido de que como ya tienes el ingreso garantizado, entonces uses a tú vinculada para vender en el servicio portador en rutas donde tú también estás como dorsal. No sé si me he dejado de entender con eso. Claro, yo... Sí, sí, sí. Es decir, si... Como ya tienes un negocio seguro... Claro, yo ya tengo uno por el cual ya me están pagando pase nada o pase algo. Así es. Y tengo otro por el cual me van a pagar todo lo que pase, yo voy a preferir que me paguen el adicional. Claro, porque aquí ya estoy, ya tengo un tráfico asegurado. Así es. Y eso es muy comprensible, es muy coherente con el concepto de integración horizontal con un matiz de que no debemos mezclar a todos los operadores en un solo paquete porque la distancia que hay entre el operador dominante y el resto es bastante importante en cuanto al peso del negocio portador en su portafolio de servicios. Porque si nosotros entendemos esto en puridad, lo que significaría es que solo podrían participar operadores internacionales, no peruanos. Y en Perú hay una lista de operadores que no es muy grande, pero hay varios que sí podrían tener las capacidades técnicas y financieras para postular. Sí, pero un tema concreto, si hubiera algún operador ya establecido que ya está siendo portador con fibra en las zonas donde va a pasar la red dorsal o zonas cercanas o instale allí, ¿qué tendría que pasar con ese operador? Pero ese tema incluso no es tan claro, ¿no? Sí, porque si hubiera algún, ¿no? Si hubiera alguna posibilidad de que sea uno o más o más o menos que uno, el proyecto que está publicado tenemos por el deseado de un momento preferencial, entonces este proyecto deja entrever de que es uno pero solo, ¿no? Y por otro lado también sabemos que la empresa privada, el centro privado está creciendo en lo que es la cobertura, el despliegue, la infraestructura de fibra óptica, está en este proyecto de fibra óptica de los Andes, ¿no? Y dicho sea de paso también viene ese otro tema del robo subsidiario del Estado, ¿no? Que también está en el artículo 9 de la ley. Entonces el operador o los operadores, finalmente operadores neutros, interesados, ¿en dónde van a poder finalmente entrar? Claro, vamos a dar lectura a lo que señala la ley. La ley dice sobre el tema del rol subsidiario, dice el Estado intervendrá de manera subsidiaria en zonas donde no participa la inversión privada. Eso es lo que señala la ley. Eso quiere decir que si la inversión privada llega antes que el Estado, el Estado ya no puede pasar por ahí. ¿Y cómo una red puede ser así retaseada, digamos, un pedacito por acá, otro paso por allá? Para fines prácticos, técnicamente hablando, eso es muy complicado. Entonces, sí, seguramente. Bueno, de hecho hay una disposición complementaria en la ley donde menciona que el Estado podría, en ciertos casos, considerar que sí existe la red en zonas donde sí está el operador privado. Y en buena cuenta, si es que el proyecto consiguiera llegar a 180 capitales de provincia, en la práctica eso significa que va a estar tanto donde no llegan como donde sí llegan los operadores privados. Pues son todas. O prácticamente todas. Prácticamente todas. 180 sobre la 195 provincia que hay. Ahora, de hecho, se supone que todo esto es para promover la competencia. Y la cobertura. Y la cobertura. Y también es bueno mencionar que en otros países del mundo sí se ha puesto fibra, donde no había por el sector privado, con el fin de garantizar el tema este de la competencia basada en infraestructura, la infraestructura independiente, dando la posibilidad, la oportunidad de que otros operadores utilicen esta red alterna, con el fin de que exista competencia. En buena cuenta, nos parece que hay una... Precisamente cuando ya realmente esté publicado, ahí podremos despejar una serie de conceptos, ¿no? De inquietudes. Más bien hay otros aspectos que están en las bases que habría que tomar en cuenta, porque además de que el operador dorsal deba ser neutro, que es importante para aliviar la concentración de mercado que tenemos en el país, otro concepto que consideramos importante y crucial es que debe ser alguien técnica y financieramente solvente. Porque la historia de licitaciones en el país, tanto de FITEL, como es este caso, como de concesiones móviles, muestra que no todos son casos de éxito. Y porque hay... En otros sectores también, ¿no? En otros sectores también. Sí, entonces nos interesa que este proyecto, como peruano, nos interesa que este proyecto sea un éxito en sus dos grandes momentos. Uno en el concurso, propiamente dicho, y el otro en los 20 años en que el operador adjudicado opere la red. Entonces no podemos darnos el lujo como peruanos elegir un operador con el cual corramos los riesgos que hemos observado en algunos proyectos de FITEL. Entonces, y eso sí nos lleva a analizar cómo están planteados los factores de competencia para el puntaje del adjudicatario ganador. Y este aspecto está considerando únicamente soles, o sea, puntaje económico. ¿Quién pide menos subsidio y quién me da un porcentaje mayor a mi Estado de la utilidad desde que haya? Nos parece que en línea con muchos precedentes en las situaciones públicas, hay una suerte de combinación entre puntaje técnico y puntaje económico. ¿Cómo jugaría eso en el tema del tiempo? Porque, digamos, hay varios economistas que han trabajado en el tema de que están funcionando, en el tema de cuando existen fuertes incentivos para ganar la licitación cuando solamente es por un tema de dinero. Digamos, en este caso, hacer una oferta muy pequeña, una solicitud muy pequeña de servicio, o más alta en tema de la porción de beneficios que se otorga para el Estado, y luego renegociar. Una vez que ya se realizó el concurso, una vez que ya están en operación, renegocio porque yo sé que el tiempo fue en contra del Estado. Bueno, esos temas se dan en la práctica porque hay también muchos problemas en el transcurso del despliegue a la red. Bueno, muchas veces también utilizado como una buena razón, a veces de objetiva también, ¿no? Dan lugares en tipo de... Pero el tiempo juega en contra del Estado, ¿no? Claro, porque eso lleva prórrogas. Claro. Siempre eso lleva prórrogas. La puede justificar, pero al fin y al cabo son las prórrogas. ¿El tiempo de implementación o el tiempo para el concurso? No, una vez otorgado, imaginémonos que la empresa que se adjudica la concesión comienza a encontrar dificultades. Dificultades en el camino, sí. Y o plantea dificultades que, dado que ha hecho una oferta muy baja, entonces va a tener más dificultades, ¿no? O va a poder absorber menos ellos mismos las dificultades. Entonces, y comienza a postergar la implementación. Sí, exactamente. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de requisitos están definidos en las bases a nivel técnico, por ejemplo? Plantean que la experiencia demostrable sea la de gestionar redes por 10.000 kilómetros de fibra óptica. Entonces, esto nos parece un poco curioso, porque la red dorsal tiene un tamaño estimado de 13.000 kilómetros. Entonces, no nos parece tan contundente que la exigencia sea tener una experiencia menor al tamaño de que la red tendrá. Entonces, si redondeamos, nos parecería mucho más razonable que sea de, digamos, 15.000 kilómetros de experiencia demostrada. Y más aún, esos 10.000 kilómetros que plantean de red de fibra óptica dicen en general, puede ser metropolitana, puede ser nacional, puede ser internacional. Y la verdad es que sabemos que es muy distinto gestionar una red metropolitana que una red nacional. Es muy distinto en términos de tramitología, en términos de tendido de red, cuáles son las dificultades que puedes tener en esa construcción de la red. Entonces, creemos que podría ser la exigencia 15.000 kilómetros de redes nacionales o internacionales para no dejar la ventana que sea de metropolitana, que es una historia distinta. Carlos, un poco para ir cerrando, que, digamos, ante estas dudas, ¿Proinversión va a publicar nuevos documentos? ¿Uno tiene que enviar comentarios para que ellos modifiquen los documentos? ¿Cuál es el proceso? Claro, en realidad, tal como están ahorita publicadas las bases, tiene que haber un cronograma, ¿no es cierto? Un cronograma de actividades. Pero, nuevamente, el gran tema es... No se ha publicado tampoco el cronograma. Eso. Lo han publicado en la primera circular del proceso, sí. Ok. Ayer. Claro, pero igual, digamos, está toda esta incertidumbre de... Aquí nos atenemos ante la falta de un reglamento todavía, ¿no? Lo principal sería el reglamento. Es un poco lo que nos planteamos, el congresista Guevara, ¿no? Que tiene que haber un reglamento, porque además a ellos también les está impidiendo avanzar con el dictamen de la Comisión sobre la Ley de Telecomunicaciones. Claro. Y si no me equivoco, todavía tendría que publicarse para comentarios. Claro. ¿No? hay un tiempo todavía que eso... Sí. Vamos a volver entonces con este tema y de hecho, el congresista Guevara ya me había adelantado que iba a enviar un comunicado, una comunicación al Ministerio de Transporte y Comunicaciones y que estaba además convocando a expertos, a las empresas, a todos los interesados en el sector, a un conversatorio dentro de unos días para precisamente debatir el tema del reglamento del reglamento de la Ley 29904 y su aplicación no solamente para el tema de la red dorsal, sino porque es una ley que además está orientada al desarrollo de los servicios de banda ancha en el Perú y donde también se esperan noticias en el tema de la banda ancha móvil. ¿Del 4G? Sí, el 4G. ¿Qué se necesita dentro de un mes? Sí, justamente sobre ese tema muchas gracias más bien por mencionarlo. La UPC está organizando para el 12 de julio un foro sobre la banda ancha móvil, es decir, las bandas de cuarta generación para promover mayor competencia en lo que es banda ancha. Y alrededor de eso también nos planteamos una pregunta, suponemos que tiene que haber alguna estrategia combinada que complemente el tema de la reducción de fibra óptica con las posibilidades de la banda ancha que es en la parte del acceso. ¿Qué podría pasar por ejemplo si es que un operador nuevo interesado en las bandas de 4G llega al Perú y claro, ve la gran oportunidad también de este proyecto de reducción sería interesante, por supuesto, es una oportunidad, es una posibilidad, pero son temas que creo que en ese foro habrá la posibilidad de poder discutir. Y te comprometemos Carlos para después o antes del foro a lo mejor podemos tener una reunión también para trabajar específicamente ese tema que también es de interés de nuestra audiencia. Sí, ok, bueno, entonces les agradezco mucho por su presencia, a ustedes por estarnos siguiendo y será entonces hasta una próxima oportunidad en Código Abierto. ¡Suscríbete al Código Abierto!